Canta Pascua que has pasado por la tablada Como no me has hecho parte esa tonada Cuando crean que me he vuelto loco Cuando yo me muera cantando en mi campo Quiero que me entiendan junto a mi postro Bajo esta sombra de la cruz de palo El día en que yo me muera No le voy a dejar herencia Ay, esto es cierto, no es mentira Tan solo en la cruz de palo Han de sentir mi presencia Ay, esto es cierto, no es mentira Ay, esto es cierto, no es mentira Le debe querer mientras viva Ay, esto es cierto, no es mentira Escoflero para el jurado calificador Panamá que andas bailando Y en tu pico llevas hilo Panamá que andas bailando Y en tu pico llevas hilo Trajerlo para coserlo Tu corazón con nervi Ay, esto es cierto, no es mentira Y en tu pico llevas hilo Y en tu pico llevas hilo Somos, somos, somos Norde Potosinos Somos, somos, somos Norde Potosinos Lleva Bolivia nos Abajo chilenos Lleva Bolivia nos Abajo chilenos Lleva Bolivia nos Lleva Bolivia nos Lleva Bolivia nos Lleva Bolivia nos Abajo chilenos Lleva Bolivia nos Abajo chilenos Abajo chilenos Abajo chilenos Vamos hermanos, campesinos mineros Los premiales obreros que la lucha comenzó Vamos hermanos, campesinos, vine Los premiales obreros que la lucha comenzó Vamos hermanos, campesinos, vine Yo vengo desde la tierra de los Pichas, de mi tierra de la Chastanahui A esta ciudad tan inmensa como el mar A unir a todas mis compatriotas de mi patria Bolivia Todos hay que lucharnos con el frente al hombro Hasta derramando su sangre Lucharon derramando hasta la victoria Y ahora, bolivianos, bolivianas Hay que recuperar nuestro mar Porque Bolivia necesita una salida al mar Para el futuro de nuestro país Tierra perfumada por los inmensos bosques del saliente Poderosa y dichosa por tu tiqueza mineral del poniente Tu convicción fue como un ave que vuela sin fronteras Tu satisfacción como las peces que cursan mares sin praderas Tú que naciste sobre un tesoro florido Como el cielo inmenso fluido Con las inmensas nubes desaparecidas por el viento Así desaparecieron tus tiquezas en un momento Dejan más desplendores en tu historia Todas las naciones gritan por tu gloria Tremolar el templo independiente Y tu nombre repite en un continente Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolino Aziza Los primeros sectores de la liberación española Escoplero para el jurado ganificador Tupac Amaru, 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 Tupac Amaru